...compañero del movimiento espinatizo de Moncada, la compañera María Guevara, su equipo, que también tuvieron la intención de hacer una actividad y bueno, la generaron en tema de la constituyente y aquí andamos, andamos en la misma hoja, andamos en el mismo discurso, andamos en la misma dinámica, en la misma... Recordar que uno de los representantes de la oposición era el compañero, el señor Jesús Chubo Torrealba, quien inclusive hoy día fue expulsado, prácticamente destituido, porque bueno, se atrevió a generar algunos acuerdos, a firmar algunos acuerdos razonables con el gobierno. Pero desde el patriotismo, desde el bolivarianismo, nosotros entendemos la necesidad de poder seguir construyendo una Venezuela potencia que es para todos, no para un sector. Y también de hablar y de decir la necesidad que tiene hoy Venezuela de paz, y de construir una alternativa económica, como lo decía Rolio, y de construir también una alternativa política a lo que vemos hoy. Que no es posible que nuestro país, como usted, por intolerancia política... ¡Gracias! ¡Gracias!